La mejor parte de su vida, se lo digo yo acá. La verdad que la estoy disfrutando. Lo conoce muy bien. Fíjese, churrasquitos de cerdo, cortaditos. Conveniencia de hacerle un corte superficial como una especie de cuadrille. Si usted quiere la superficie, para apoyarlos en la chapa y que no se doblen como alpargatas. Qué insistencia. ¿Qué es? Vamos a arrancar así. Ese es lo mejor posible y empieza a entrar en la vejez. ¡Es aquí abajo! Eso fue hace un año. Que si la llevas viendo en bala. Si la llevas viendo en bala. Te agradezco mucho, Pichín, pero me la bajás mal, mi amor. Necesito un poco de música alegre. A ver, ¿tenés la playlist o parte de mi playlist por ahí? Poneme algunos temas como para levantarlas. Agasá que sea, agasá que sea. Por favor. ¿Qué está poniendo? Es una versión... Los del Fuego, los del Fuego. Yo de Persia en Americana. Claro. Una especie, ¿cómo le dicen? ¿Cover? Un cover. De Soda Estéreo. Hecho por el Banana de los del Fuego. ¿Te acuerdas cuando fueron los problemas? Cuando tuvieron los problemas. A la rural. 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 ¡Fuele! Le digo que en concepto de música, yo soy realmente ecléctico. Tengo música absolutamente de esas raras. ¿De dónde sacaste esos temas? Música sacra, por ejemplo. A veces, a veces, sí, pero hoy hay insistencia. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué pasa, Vic? Juanito dijo ayer, o anteayer, o en algún momento, y no estoy seguro si fue Juanito, pero bueno. Fue, fue, por la duda fue. No, digo, la música es un estado de ánimo. Fue. 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 Hay días que tenés ganas de escuchar días o momentos del día que querés un tango. Otro, un folklore, un jazz de esos rabiosos, tipo loquísimos, un Miles Davis. Un Miles Davis. Eh, bueno, es el momento, así que. ¿Hoy cómo está? Anda poniendo. Hoy, hoy pondré una música calma, tranquila, pero por otro lado, no digo, es ambiente de festejo. O sea, tengo más problemas que los Pérez García. Mire, si mañana no está acá. Claro. Ay, no. Si mañana, si mañana tiene que ir a mi velorio. ¿Sabes que me encantaría en su velorio? Me encantaría, sí. Yo lo invito, ¿eh? Tiene que se vaya al programa, tiene que ir a velorio. ¿Cómo es? Qué desgraciado. Qué desgraciado. Tenés una pinzita, Marquito, acá. Ahí tenemos. Vamos a inspeccionar la carne a ver cómo viene. A ver. Porque no hay que distraerse con estos chocacitos. No, no, no. Si bien tienen su cuotita de grasa sabrosa y protectora, no es recomendable llevarlos al nivel charqui. No, no, no. Tampoco llevarlos a un jugoso jugoso. No, tampoco. Por lo tanto, en una chapa van a ir tomando un agradable dorado. Lindo, mirá. Fíjate, esas rayitas superficiales van a evitar que se doblen como alpargata al sol. Y acá me parece que podemos ir cargando un poquito más de estos... Le gusta todo el cerdo, ¿no? Me gusta. De estos chorrasquitos. Hoy voy a hacer todo positivo lo que te voy a devolver. Ah, bueno. Cerdo. Cerdo, una de las mejores grasas que tiene. Grasa Omega 9 entre las fibras musculares del cerdo que baja el colesterol más y sube bueno. Así que así todo te voy a tirar todo para arriba. Vamos. ¿Qué música te ha puesto? They can't take that away from me. They can't take that away from me. Dueto. Frank Sinatra y ella, no me acuerdo quién es. From me. A ver, la sacamos, la sacamos inmediato. ¿Se escuchan bien? Para, para. Sinatra es... Lindo, lindo para escuchar eso en su complejala, ¿eh? Lindo, lindo. Frank Sinatra, la verdad que... Tiene épocas y épocas. De su época de Kroner, los años 30 y pico, que era un bebé, flacucho, un mosquito, neoyorquino, con un padre Sinatra, italiano, inmigrante, mamá judía, viviendo en los barrios bajos de Nueva York. Pobre. Eh, pobrito, pobrito. Sí, sí, sí. El tipo se fue haciendo y en esa primera época era más feo, viejo. Sí, era fulero, ¿eh? Flaco, inmigrado. Sin embargo, tenía a todas las mujeres norteamericanas atrás. Tenía un encanto muy particular. Llevó una evolución en el canto, en la voz, en la formación y en sus contactos y sus finanzas que se fue a hacer el padrino, ¿eh? El padrino. Che, le damos unos minutitos a estos churrasquitos de cerdo para que se doren de lado y lado. Luego vamos a hacer una muy buena guarnición vegetariana con espárragos, gocitos de bruselas y unos boniatos que están blanqueaditos. Muy bien, cara. Y después le vamos a hacer una gremolata. Una gremolata. Algo así de cocción rápida, agradable, rapidita, rapidita. Dijeron, el día de tu cumpleaños no vas a laburar. Pero está laburando. Le estoy haciendo estos churrasquitos. A usted le gusta trabajar igual. A mí me gusta. A mí me gusta. La verdad que sí. Dios quiera puedo seguir laburando muchísimo tiempo más. ¿Cuántos años más quiere laburar? Pero unos 55 años más. Ahí va, hombre. ¿Hasta qué edad empieza a vivir, calá? ¿Hasta qué edad empieza a vivir? Bueno, 120. ¿A usted lo veo en 93, 94 horas? ¿Por qué edad tampoco? ¿Más? ¿Más? ¿104? ¿Cómo el Magic League? Pero un poco más, viejo. Mire si llega a los 110 años. Mire si tengo el orgullo de ir al velorio suyo. Desgraciado que me estás chuseando desde hoy. Por favor, por favor. Son todas bromitas, che. Te cuento una cosa. Alma Gourmet te invita a sumarte a la convocatoria nacional inspirando emprendedores y formando empresarios. Comunicate al 0810-333-3604 y sumate a Alma Gourmet. Nueva línea de cacerolas y sartenes de aluminio Alma Gourmet. Con Alma en tu cocina, hay más sabor en tu vida. Muy bien. Agradecemos a nuestros amigos de Chapastas por las mejores chapas para cocinar, ¿eh? Ante mí doy fe. Fíjense que chapón, qué chapón. El tema de la chapa te permite hacer la comidita completa. En un sector, ahí tenés las carnes. Hablamos de churrasquito de cerdo, que todavía ni sal le pusimos. No le pusimos nada. Y en este sector vamos a hacer un salteado de verdurellis. Tenemos por acá unas rodajas de boñato. ¡Eh, boñato! Camote o batata, o sea, un sweet potato. Una batatita que ya están blanqueadas, con un poco de agua hirviendo. Y un juguito de limón para que no se emparden demasiado. El asunto es que se doren un poco. Realmente... ¡Oh, qué lindo! ¿Qué tiene ahí, Che? Sinatra cantando Jovín. Claro, la época de la bossa nova de Sinatra. Cuando lo conoce a Tom Jovín, un monstruo, un ícono de la música, no digo brasileña o carioca. Mundial, mundial. El jazz con sol. Ahí definió la bossa nova. Y ahí estaban tanto y la pasaban tan bien y se pasaban la figurita. Porque el que tocaba el saxofón le picó a Gilberto, a Astrid, a Joao. Se la picó con él. Se la picó con él. La pasaban bien los muchachos. La bossa nova. Che, espárragos que están en plena época. Blanqueaditos. Repollitos de Bruselas. Me encanta. Todos los repollitos de oliva. Usamos mucho el repollito de Bruselas. Sal. Son ricos los repollitos. Esta música, yo podría estar muchos días escuchando esta música. Sí, yo también. La bossa nova. Una cosa. No, lo calma. Y este es el gran Caetano Veloso. Hermoso, Caetano. El gran Caetano Veloso, que es el gran amor de la vida de mi mujer. ¿En serio? Y eso está bueno decirlo, ¿no? Y pone respeto ya. Silvia está enamorada. ¿Pero permitido así? Yo se lo permitiría porque, bueno, ella me permitiría otras concesiones. Sí, bueno. Una velu, chino. Lo hemos ido a ver todas las veces. ¡Qué leen! Caetano Veloso es un músico formidable. Y en vivo, Caetano Veloso. Cómo baila, cómo... La armonía que tiene el tipo. Forix Eries, Forix Eries. No le sobra una serie. Amigo de uno más o menos, ¿no? De Milton. Milton, amigo de 40 años de Milton Nascimento. De Gilberto Gil. De Gilberto. Pállense los dos. De Gilberto, no de Milton. Sí, ¿qué estamos haciendo acá? Sí. La estamos pasando bonito. ¡Bárbaro! Vamos pasando boniato, cala. Boniato. Ahora vamos a mezclar todas las verduras. A la carne la vamos a dejar ahí. Y vamos a hacer una suerte de salsa, que es una gremolata. O una variante de esta clásica gremolata. Pero antes un consejo, una advertencia. Un aviso, un anuncio. Si querés acompañar al jurado en el Campeonato Federal del Asado, este domingo 9 de octubre, en la avenida 9 de julio, desde el Obelisco hasta Avenida de Mayo, solo tenés que mandarnos a info arroba cocinerosargentino.com. Un videíto de no más de 15 segundos junto a tu parrilla, dándonos un consejo. De esa manera, el viernes vamos a seleccionar al winner que va a acompañar al jurado. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a decir este me gustó más, este no? No. ¿Qué va a hacer? Va a comer cada una de las 24 parrilladas que se van a hacer. ¡Mamita! ¡Pansada de parrillada! La luz de julio. Va a haber una humareda. ¿Ustedes van a ir? ¿Nosotros vamos a ir? ¿Ustedes van a ir? ¿Cómo es? Vamos a ir. Con una bandera colorada, ¿eh? Porque el humo que va a haber, el Obelisco va a estar... Pero va a estar lindo, ¿eh? Es un gran concurso súper federal. Me voy a la gremolata, don Juancho. Dale. Es una especie de chimichurria. Arrancamos con Dred Maray, otro de mis favoritos. Es más, en un cumpleaños en Tecnópolis, me acuerdo, el primer año en Tecnópolis. ¿2010? ¿2010 vino... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿2011? Perdón, perdón. Se quedó a los 50 años de Galita. Ahí va. Hace 5 años ya. ¡Qué barba! ¡Qué barba! En esa época había una producción. Hoy me ponen los discos. En esta época me lo trajeron en vivo. ¿Qué vos te cuento? Es que Frank Sinatra se murió. La productora, Sol, hoy me saludó y no me dijo feliz cumpleaños. ¡Ay, ay, ay! Y a Gato, Gato Polis también. Y es así, y bueno. ¿Qué le va a hacer? No, el señor Raponi me saludó. ¿El señor Raponi? Todo el mundo me saludó. Menos Sol y Cato. Está bien. Pero bueno. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Y no es su cumpleaños nada más el día de hoy? Hoy es el cumpleaños blanquito también. Es el cumpleaños de Rodri en el día. De Rodri. ¡Estamos, Rodri! ¡Rodriguito! ¡Está en control! ¡Pelo! 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 Claro, a Rodrigo sí le dijiste feliz cumpleaños. Sí, bueno. Arrancamos con un ajito rayado. A eso le vamos a picar y poner albahaca. ¿Quién es? Lo pases lo mejor posible y empezá a entrar en la vejez. No, cochería para nada. Tórmatela. Que si la llevas bien no es mala. No, graba. Que tengas muy buen día. Bueno, mucho abrazo. ¡Oh, Julio Sosa! El gran Julito Sosa. El gran Julito Sosa, el varón del tango. Albahaca y perejil para la gremolata. Un poquito de sal en la albahaca, el perejil y el ajo. Sí, diga. Nosotros llegamos y comimos acá la comida de personal que había muy rica. ¿Qué es el pollo que hizo usted ayer acá? Ah, sí. Sí, sí, sí. Esa se guardó, se calentó y le tiré 4 o 5 cucharadas que faltan ahí. De la que ya estaba hecha. Espectacular. Quedó mortal. Muy bueno. No solamente va con el cerdo, va con todo. Va con todo. En esencia la gremolata es un aderezo que tiene una base cítrica, jugo y ralladura de limón y o de naranja, y o de pomelo, y o de mandarina. Aparte tiene ajo, tiene albahaca, perejil, aceite de oliva y algo de picantito. Exactamente. Una salsita que la verdad que queda muy bien para las carnes. Es refrescante. Es muy refrescante. La verdad que acá le estoy poniendo el juguito del limón y le vamos a poner un poco, perdón, la ralladura. Miren estos limones. Lindo. Sin pepa. Lindo. Qué lindo. Fíjate. Está bien eso. Sin semillita. Sin semillita. Ahí. Bueno, a esto entonces le vamos a poner el aceite de oliva. ¿Te parece viejo? Y algún juguito de naranja y lo vamos a mezclar. Póngale, quédese así un ratito que cae el piolín. Yo me voy a atender la carne. ¿Dónde está la boca? Che, qué lindo. Mirá qué color. Uy, qué lindo. Che, qué bueno ese doradito. Mirá qué linda la carnesita. Qué dorada. Entonces, mirá ese dorado. No, me voy conozco, cara. Dorado Caribbean. Es perfecto eso. La Peque Pareto. Mirá vos qué bonito. A este que es más chiquito, lo montamos arriba de otro para que no se queme. Este tiro yo. El chiquitito que ya está, lo montamos arriba del otro. Y así te vas arreglando porque, viste, vas armando, claro, para que más o menos haya una cocción más o menos pareja. Claro. Puedes hacer una pregunta acá. Sí, todas las que yo pueda contestar. Usted cortó los churrasquitos y los hizo por separado. Pero, ¿se puede hacer la presa entera? ¿Cambia si haces entero y después contás? No, es que te lo venden así. Como cuando pedís churrasquitos. Son más o menos así, no son grandes. Son estos, son bifecitos. Pensé que venía la marca. Acá están ordenados, medio cuadraditos. Acá dos de uno, tres como dulce. Che, dando vuelta los boniatos, dando vuelta ahí y mezclando todo, en realidad. Sí, nada, sí. Y le vamos a poner gremolata. Le va a poner puntilloso el día de su cumpleaños. Acá a la preparación y lo vamos a condimentar en un segundito nada más. Porque me están pidiendo un cortecito. Y suena uno de los... No, el saxofonista más grosso de toda la historia del jazz, Charlie Parker. Bird. Ya es que hay una anécdota muy grosa. Mientras me voy poniendo la gremolata arriba de los churraquitos, ¿le parece? Póngale. Resulta que el tipo tenía una genialidad absoluta, un don, una creación del género bebop, del jazz. Sí. Y era un grandote, tirando a obeso, de raza negra y con un fuerte problema de adicción. Mira. La cosa es que el tipo se había destruido. Cuando muere, lo encuentra a la policía tirado en un callejón con su saxito al lado. Y el cana empieza a describir y pone en la libretita. Opa. Hombre negro, edad aproximada, 65, 70 años. Salta la mujer y le dice, no, acababa de cumplir 32. Fíjate lo que malo que estaba ese tipo. Terrible. Más allá de ese terrible drama, que es enorme, al lado del menor, que es el mío, de los tomates pegados. ¿Cómo puede hacer una asociación horrible? Este, no, pero un virtuoso increíble. Le recomiendo la película que se llama Bird, del ñato este, Clint Eastwood, como director. Ah, qué buen director. Un poco de la vida y mucho de la música de este enorme saxofonista, que por cierto, no cortaba tomate. Che, en la gremolata es refrescante. Tiene ajo, perejil, albahaca y cítricos. Pomelo, naranja, mandarina, limón. Qué lindo. Tiene aceite de oliva y es muy refrescante. De todas maneras, la ponemos ahí con el tomatito. Golpe, golpe, golpe. Para que sea más refrescante. No, me parece espectacular. Muy rico, muy rico. Y con respecto al chateadito de vegetables, le quiere dar una dulzura, una ternura. ¿Sabe qué? Le habíamos puesto sal, simplemente a un toque mágico con un acheto balsámico de dos anclas. Ocineros Argentinos utiliza la línea de condimentos Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. ¡Esa! Los Chips Chiquilin, suena. Me pasa de lata, hermano. Me encanta. Sí, sí, sí. ¿Pero te digo? Variadicto, variadicto. Me encanta. Somos dos súper eclécticos. Una cosa súper variadicta. Cuando vean la playlist que dorme yo. Ay, el mío. Dale, 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 santurrón. Ahora no viene al caso poner acá, pero también me gusta mucho la ópera. La ópera. ¿Se la ponemos, Cala? ¿La ópera? ¿Qué quiere? ¿La traviata? Eh, no sé, pero no quiero ponerlo en compromiso. ¿La reina de la noche? ¿Te bajó ahí lo mismo? La forza del destino. La forza del destino. Qué lindo. Mirá cómo lo que salió. ¿La forza del destino no era lo innombrable? Vamos poniendo y vamos poniendo. Y si tiene otro platito, voy con estos también. Venga, mi reina, muy amable. Muchas gracias, ¿eh? Fíjense. Calita. Ya se le caiga, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito, fuerte! ¡Qué bonito! Ahí está, muy amable. ¡Qué lindo eso! Mirá la presentación. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más? Teníamos jugo de pomelo, la gremolata y te ponemos por acá. Es un plato confortable, familiar, colorido y refrescante. Perdón, señor, perdón, señora. ¿Quién es? No, 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 no. Hola, Seferino ¿Cómo? ¡Ay, dimino mi nombre! Claro, ¿cómo olvidarlo, Seferino? Los amo ¿Cómo está, Guillermo? ¿Cómo la está pasando? ¡Qué cara de alegría que tiene! ¡Felicidad completa! Gracias, querido Seferino, gracias Lo amo, Guillermo, y como lo ama a todo Villa Cañás Hay pasacalles por todos lados Festejando su cumpleaños ¿En serio? ¿Para tanto? ¿Pero qué tiene que ver? Sí, sí, hermoso, hermoso Una vez en mi vida pasé por Villa Cañás, sí Cuando quiera ir, está invitado, usted sabe Estoy ocupado, acá todos los días estamos vivos Estamos jugando, don Seferino ¿Quién está? Juan Brasili, hola Hola, hola, don Seferino ¿Cómo está? ¿Cuánta alegría, Brasili? Igualmente, Seferino No se pase, que no voy a buscar a Cañás Sime, te cuento que sigue el concurso de vestidos La semana que viene te traigo más modelos Pero algo simple, acuérdese Bueno, mi amor ¿Cómo anda el novio? ¿Está nervioso el novio? ¿Qué? ¿Está nervioso el novio? No, estoy re contento Es inspirador el novio, yo lo conozco Bueno, a ver, Diego, sí, Mari, hola Hola, Seferino Siempre tan tostado, mi amor Un gusto, sí, sí Te cuento, Diego, que tenés que venir a Villa Cañás Porque estamos organizando un maratón Una maratón Sí Con bolsa, carrera de embolsado Ah, muy bien Así que quiero que vengas A conducir la carrera de embolsado ahí en Villa Cañás Buenísimo, dale, llevo bolsas de papa Bueno, mi amor Bueno, Seferino No quiero ser descortés Pero usted sabe que estamos en vivo No, sí, 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 el tiempo vuela El tiempo vuela Tengo una sorpresa Sé que a ustedes no les gustan las sorpresas Pero he trabajado todo el año para este momento ¿Cómo le digo que es un perro? No solamente yo, sino toda mi familia Que somos como unos 45 Bueno, Seferino No se hubiera puesto en molestias Le pido un favor a Juan Brasili Que lo tiene al lado Con esa camisa rosa Ah, nos está viendo Nos está dirigiendo ¿Qué pasa, Seferino? A ver, diga ¿Me puede ir hacia el fondo Buscar algo? Una sorpresita para acá ¿Yo hacia el fondo? Sí, por favor ¿Acá? Sí, 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 sí ¿En la panadería? En la panadería Es el lugar que utiliza usted Para hacer esos postres tan ricos Seferino sabe mucho Yo voy Anda con cuidado Anda con cuidado ¿Pero usted vino acá? Eh, vine muy temprano Usted no viene temprano Juan Brasili Eh, por favor Váyase a la panadería A buscar el regalito Que tengo para la cara Lo que pasa es que a mí Me trae Juan Ferrara Que suele venir un poco tarde Ah, hablando de eso ¿Y el autista ya lo recuperó ¿O no lo recuperó? Todavía no Seferino, le pido por favor Tengo un temita con eso Dejémoslo, Seferino Cambien, cambien seguro ¿Dónde está el paquete, Seferino? Atrás, atrás A la panadería A la panadería A la panadería A la panadería Oh Seferino, le recuerdo Sin ánimo de ser descortés Que estamos en vivo Mi querido Sí, ya sé que el minuto a minuto Vuela A ver, a ver A ver Me da un poquito de miedo De lo que puedo ver acá adentro Ay, no Quiero que lo haga acá Gracias, Juan Gracias ¿Dónde está ahí? No lo puedo creer No se va a mandar ninguna, ¿no? Porque acá adentro, ¿qué hay? No hay nada vivo, ¿no? Le dije, por favor Ahí adentro Haga el lugar Haga el lugar Lo tengo que entender Como un presente de parte suya, Seferino De toda mi familia Le agradezco muchísimo Y en el alma Pero después lo abro Porque ahora necesitamos seguir con el programa No, ábralo, claro No sea descortés No sea descortés Los regalos se abren No, por favor Faltaba más Medio rectangular Parece medio féretro la casa Ay, basta Sí Lo voy a abrir hacia adelante Por si salta algo No, no va a saltar nada Ay, me emociono ¿Qué es eso? No vienes lo que hay Ay, no puedo creer lo que veo ¿Qué es eso? Sí, sí, póngasela Póngasela Póngase, arranque por acá Primero Yo sé que a usted Hablé con su mujer Y que se queda horas en el baño Hora bañándose Cantando ópera Póngasela, Carla, por favor Para protegerse Esa cabellera tan linda que tiene Ay, no Cepelino Este Linda boina, ¿eh? Pero yo sé casi pelado No necesito esto No importa Hay que cuidarse Hay que cuidarse el pelo Lo poco que le queda Hay que cuidarlo ¿Le gusta? Sí Es una voz Me encanta, me encanta Justo lo que necesitaba Me encanta mucho, sí Espero que lo use Ya lo acabo de guardar ahí Para que nadie me la toque Hay más Hay más novedades Ah, sí Mire, esto es una casa Que yo tengo en Las Todinas Qué cítrico esto Y representa a usted Y representa al abuelo Que es de todos nosotros ¿Eh? No Cepelino 55, Cepelino Le recuerdo que estamos en vivo Si no lo mandaría a la remil No, 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 no Pero por favor ¿Cómo me dice así? ¿Ahí usted elige el lugar Donde ponerlo? Es hermoso Mire qué lindo que es ¿Me lo guardás? Nunca me lo Ahí abajo hay un tachito Guardámelo en el tachito Y hay remilito también Son cosas muy importantes No, me imagino que se debe haber ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, Cepelino? Y la... A ver, a ver, a ver Botella al mar, Cepelino La playa, la playa Cepelino, gracias Es mi casa todos los días ¿Qué es esto? Si hay algo que detesto en la vida ¡Pachuli! ¿Pachuli? ¿Pachuli no? ¿Pachuli no? Es porque yo sé que tiene un perro Que a veces no lo bañan al perro Pero prefiero el olor al perro Y esto me da una alergia de loco Discúlpeme, Cepelino No, no, no ¿Qué es eso? ¿Sí? Un pañuelito Bordadito Bordadito El bordado de mi mamá Jatita Ay, qué lindo Mi abuela bordaba Tenía un aro de mimbre Y ponía ahí Y bordaba Y bordaba Le agradezco ¿Qué edad tiene su mamá, Cepelino? ¿Su mamá no está más cerca acá Por la zona chacarita? Mi mamá ya no está en este mundo Claro Los dejó antes de irse Pero bueno Gracias Esto sí, con mucho respeto ¿Algo más? No, no, no Bueno, no se ponga así Adelante Che Que dentro de poco Se va a reunir con su madre Que se tranquila No La semana que viene Bueno, querido Chao, chicos Bueno, chao Beso, beso, beso Le agradezco Le agradezco mucho Chao, hasta el año que viene Qué pesadilla Te estoy borrota Por qué ¿Qué momento me quedó todo esto? No entiendo No entiendo Qué bárbaro Para mí tiene un infiltrado acá Seferino No, sí, sí Que si le dolga Si le doña più serata Je no, no.